Estudio Decor es una empresa familiar con una trayectoria de 30 años, especializada en los campos de la arquitectura, la decoración y el mobiliario. Ofrecemos a nuestros clientes un trato personal y profesional, ya que contamos con personal propio para la realización de los trabajos de construcción. En Estudio Decor tenemos a disposición de los clientes una gran variedad de servicios que nos diferencian de los demás, como la decoración integral, proyectos de arquitectura llave en mano, diseño de mobiliario exclusivo, reformas y rehabilitaciones, jardines, piscinas y trabajos de contract, mobiliario para hostelería. Además, disponemos de una gran variedad de telas para la realización de cortinaje a medida. Estudio Decor, la mejor decoración a tu servicio.